Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Pau Roche que nos envía una IZ de Fénix, una IZ de Fénix, pero con una vuelta de tuerca. No solamente es una IZ de Fénix, sino que además es una IZ de Fénix con brecha al inframundo. Una carta que, bueno, si le damos un poquito de tiempo va a acabar siendo prohibida en varios formatos. Ya ha recibido su primer ban y tiempo al tiempo. Bueno, ahora mismo en estándar no es buena, parece ser. En Historic parece que tampoco le están sacando partido suficiente. O sea que en Magic Arena de momento no es un problema, pero ya digo que ya sí que está generando problemas en otros formatos más antiguos, en los formatos presenciales de Magic, hasta el punto de comerse un baneo, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino que estamos aquí para ver si es posible hacer un mazo con brecha al inframundo en estándar, que sea suficientemente bueno para ver si prohíben esta carta básicamente, ¿no? Entonces, Pau Roche, ya lo comenté yo en un vídeo y dije, bueno, si alguien me manda un mazo con un Fénix arcobrillante y con brecha al inframundo lo subo al canal y prometido, o sea, lo prometido es deuda, así que es un mazo de autodequeo, ¿vale? Intentas autodequearte todo lo que puedas para luego rejugar muchas cartas desde el cementerio, recuperar los Fénix, etcétera, 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 ¿no? Y Zed, por tanto, las Tierras Azules Rojas típicas, de todas maneras no os preocupéis porque debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y tunearlo y mejorarlo. Yo creo que ya puestos, ya puestos, no le iría mal alguna copia de Tormenta de los Mil Años o algo así, ¿no? Para aprovechar la recursividad de los hechizos o quizás algún hechizo de estos, lo que llamábamos la baraja Ithet Spells, es decir, había un muro, a ver, había un muro que cuando jugabas, es que estos son ideas que estoy lanzando, ¿vale? El campo electroestático, este muro, que cuando lanzas un hechizo de instantáneo de conjuro y este mazo son todo instantáneos y conjuros, hace un punto en un oponente, entonces, ¿quién sabe? A lo mejor, ya digo, ahora mismo tendría que revisarlo, ¿vale? Ahora tendría que revisar si esto es factible, pero si se podría quitar alguna de estas cartas para intentar meter campos electroestáticos y luego además también tenemos la opción del Gatter Snipe, ¿cómo se llama el Gatter Snipe en español? Hay un trasgo que pega dos tiros cuando lanzas, ¿dónde está el Gatter Snipe? Y cuesta tres el bicho. Ahora no lo reconozco por el dibujo, porque estoy así un poco espesito, no sé si era común o infrecuente, creo que era común. Y el Gatter Snipe no lo encuentro, es de Ravnica, ¿eh? Está en Ravnica, es trasgo. A lo mejor no era de Ravnica, ¡ay! A lo mejor no era de Ravnica y a lo mejor era de Historic. Bueno, en el caso del Gatter Snipe, que no lo encuentro ahora mismo, también hacía dos daños cuando jugabas un instantáneo o un conjuro. Era por tres un 2-2, ya digo, a lo mejor es de Historic, bueno, pues para Historic, ¿vale? Si no es para estándar, pues para Historic. Vale, por lo demás, este mazo ya he comentado un poco, pues todo lo demás que lleva es o robacartas o cosas que te tiran cartas a tu cementerio, ¿no? Optar, manipulación. Guarda secretos, titón, te tiras cartas al cementerio. Narcomiba, como tiras tanto al cementerio, esta voy a recuperarlas del cementerio. Vuelvan al juego, ¿vale? Cuando van de la biblioteca al cementerio, se ponen directamente en juego. Otra win condition, bueno, win condition es un 1-1, bueno, no vas a ganar mucho por esto, pero bueno, algo es algo. Con los dulces olvido te autodequeas un poco más, ¿no? De hecho lo puedes rejugar desde el cementerio, aunque no tiene mucho sentido. Idea radical, robas cartas, lo puedes jugar desde el cementerio, por tanto aún más sinergia con todo, lo tiras al cementerio, lo jugas desde el cementerio, te descartas los fénix, etcétera, etcétera. Secretos ahogados, más autodequeo, instrucciones de la misión, para jugar más cartas desde el cementerio, tiras un montón, además escruta y tira cartas al cementerio, bla, 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 lo de siempre. Y luego las brechas al inframundo. De hecho este mazo incluso se podría permitir llevar los escalofríos por la columna, ¿vale? Es una carta que es negra. Escalofríe por la columna, Creeping Chill. Ah, vale, es que es de color negro, por eso no me sale. Columna, ¿por qué no me sale? Ah, vale, porque he filtrado esto, madre mía, no doy pie con bola, ¿eh? Y nos coste 3, claro. Ahí está, escalfríe por la columna, los Creeping Chill, que cuestan 4, ¿no? Bueno, se podría meter incluso, incluso podrías meter alguna tierra negra para poder jugarlos y eso desde la mano, pero bueno. Bueno, ya digo, este mazo es otro de esos mazos con muchísimo potencial que se puede construir de muchas maneras. Les digo, por ejemplo, puedes ir a por los Creeping Chill, puedes pasar, yo creo que lleva pocos hechizos de coste 1, se podrían meter 4 choques, se podría meter, maximizar la velocidad, se podrían meter hechizos de coste 1 para que sea más fácil devolver el fénix alcor brillante del cementerio al juego, porque este mazo lleva pocos hechizos de coste 1 realmente, casi todos de coste 2. Y en la brecha del inframundo se aprovecha de muchos hechizos de coste barato, claro, porque tienes que pagar el coste de maná, ¿vale? Aparte de exiliar 3 cartas del cementerio, cuando haces brecha del inframundo, esa es la cuestión, ¿no? Entonces creo que este mazo, tal cual está ahora mismo, es bastante, bastante mejorable. Vamos a jugarlo, de todas maneras, a ver si tenemos suerte y podemos ganar alguna partida, porque la cosa va a estar difícil, te digo, es un mazo que no creo que de primeras vaya a funcionar, creo que va a requerir tiempo de ir a trabajar con él, darle vueltas y pensarlo muy bien. Este es un camino, el que ha seguido Pau Roche es un camino, creo que hay otros caminos, la cuestión es probar un poco todos esos caminos y ver cuál es el que más funciona. Así que en el vídeo de hoy vamos a probar este camino, a ver si el camino de autodequeo con los hechizos que hemos comentado funciona o no funciona. Ya digo que yo no lo habría montado así, yo habría ido más a hechizos más baratos y más a jugar muchos hechizos, entonces quizás el muro, el Gatter Snipe, habría molado también como estrategia. Sale nuestro oponente, pero tenemos una mano con todo. O sea, tenemos los secretos ahogados, la idea radical, el guarda de secretos titán y un fénix. Así que es casi, digamos, la mano casi perfecta, ¿no? ¡Guau! ¿Qué es esto? Sorprendido me da yo. Vale, vamos a ver, podríamos jugar ya el muro. Este primer turno. Pero voy a ser un poquito ambicioso. Esa nos la quedamos. Voy a ser un poquito ambicioso y voy a jugar primero los secretos ahogados y luego el muro. Bueno, el muro, el hechizo, ya me entendéis, la parte de conjuro primero. De hecho, vamos a dequearnos demasiado. Con Creeping Chill Moraria, de hecho, podríamos casi incluso plantearnos dequear al oponente con lo que tenemos en mano. ¿Sería quizás más inteligente intentar dequear al oponente con dos secretos ahogados y guarda secretos titón y idea radical narcomiva? Es que no lo había pensado, pero como está construido el mazo, incluso es factible dequear al oponente. Pero no vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo. Bueno, es un poco locura. Te digo que en estándar la brecha del inframundo no va a funcionar, porque para que realmente sea bruta la brecha del inframundo, yo creo que necesitas aceleradores de maná. Por ejemplo, en Historic sí, en Historic tenemos los mocs de ámbar y entonces en Historic es más factible conseguir dicho objetivo. Y en otros formatos más antiguos hay muchísimos más aceleradores gratuitos, tipo mocs en general, quiero decir. Los diferentes mocs que hay en los diferentes formatos disponibles o hechizos similares a un mocs o cualquier cosa que dé maná extra, ya me entendéis. Pero en estándar, al no haber manás extras, en la brecha del inframundo al final se colapsa a sí misma. O sea, tienes 4, 5, 6 de maná, pues ya está, esos hechizos que puedes jugar. No hay forma de enderezarte. Vale, el oponente tiene un mazo que, bueno, o sea, está jugando dopadores aquí de cara, ¿no? En su fase principal, sin mucha más historia. Va a pagar 2 vidas. Y va a pagar 2 vidas, jugar la guarda de secretos titón. Tenemos 2 fénix en mano, también es mala suerte, ¿eh? Es mala suerte jugar un mazo de fénix y robarte 2. Los tendríamos que acabar jugando desde la mano, supongo. ¡Ey! Un sobrecito de la guerra de la chispa. La guerra de la chispa es una colección de la cual aún me falta alguna carta, creo. Creo que no tengo el 4x, nunca lo tuve. No sé qué pasó, ¿veis? ¡Ey! Final de eternidad, me faltaban algunas míticas todavía de la guerra de la chispa. No sé qué ocurre en aquella época en la guerra de la chispa, pero creo que no compré muchos sobres, no metí mucho dinero en el juego en ese mes y tampoco jugué mucho el limitado porque no me gustó el limitado de la guerra de la chispa. Y al final, pues me faltan todavía cartas de la guerra de la chispa. La mayoría de colecciones tengo 4x. De teros aún me falta alguna mítica, pero vamos, es cuestión de tiempo que al final las tenga todas. Vuelve a salir nuestro oponente. Tenemos otra vez un fénix en la mano, la brecha, el inframundo. Esta mano no me gusta un pelo. Voy a hacer un mulligan. Triple azul. Vale, nos la podemos quedar. La mano está bien. Nos vamos a quitar el hechizo de color rojo. Vamos a jugar mono blue. De hecho, este mazo se puede hacer mono blue. El color rojo lo lleva únicamente por los fénix, para poder jugarlos desde la mano. ¡Oh! La has liado, amigo. La has liado. Juegas contra un mazo de autodequeo. La cuestión es que, aunque nos tire toda la biblioteca al cementerio, es difícil rojo. Ya digo, no hay... No tienes una win condition automática, ¿no? Aquí ya se está arrepintiendo, lógicamente. Cuando he visto esto, él va a seguir dequeando, claro, porque es su trabajo, ¿no? Pero no sé si es más inteligente incluso con todo esto que tenemos, incluso intentar dequearle a él. No voy a jugar la guarda de Secretos de Titón. Voy a intentar... No hemos sacado todavía ningún fénix. Vamos a intentar encontrar fénix, ¿vale? Vamos a intentar primero encontrar fénix. Y diréis, ¿por qué dices eso? Lo digo por lo siguiente. Hay que jugar tres hechizos para que el fénix vuelva al cementerio del juego. La guarda de Secretos de Titón es nuestro hechizo de coste 1. Es el que hace fácil devolver el fénix del cementerio al juego. Vale, le he ido uno al cementerio. Genial. ¡Dos! ¡Guau! ¡Qué bueno! Y una narcomiba, por cierto. Perfecto, perfecto, perfecto. Jugamos Tierra Gira y ahora ya sí. Siguiente turno. Vamos a hacer doble guarda de Secretos de Titón y además Dulce Olvido. Vamos a ver cuántos fénix devolvemos. Tenemos dos. Se nos va a ir prácticamente... Lo que me preocupa es que nos dequee. O sea, podemos perder esta partida perfectamente por dequeo. Nos quedan 37 cartas y nosotros nos podemos autodequear una barbaridad de cartas el siguiente turno. Venga, va. Vamos a ello. Jugamos Tierra Enderezada. Jugamos Guarda Secretos de Titón sobre nosotros. Los Secretos de Valgados también sobre nosotros. Primer hechizo. Vale, otro fénix y otra narcomiba. ¡Bah! Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte. Buena partida, sí. Dice buena partida porque cree que le hemos ganado o no. O cree que nos va a dequear al siguiente. Es que, ya digo, esto es muy peligroso. Se han ido tres guarda secretos al cementerio de ahí en ese momento. Si sacamos el cuarto fénix sería la risa. Otra narcomiba. Tres narcomibas, tres fénix. Nos autodequeamos otras cuatro más. Otras seis más. Venga, dame el cuarto fénix y ya nos reímos. Otra narcomiba. Las cuatro narcomibas. Lo malo veis, el siguiente turno ya no podemos hacer triple hechizo porque los hechizos son muy caros. Las cuatro narcomibas. Qué risa. Y tres fénix. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale, ya sé qué es lo que ha pasado. Que el guarda secretos de Estadón no es instantáneo ni conjuro. Es criatura. Por tanto, no devolvemos los fénix. Vale, veis el gran fallo que tiene el mazo. El gran fallo que tiene el mazo... El gran fallo que tiene el mazo... Es... Que no llevas instantáneos y conjuros baratos. Voy a esperar un turno más. El siguiente turno sí que podremos devolver los fénix. Vamos a atacar simplemente. Y atacado no es un muro, es un bicho. El entusiasmo de la posibilidad de voy a jugar en mi turno y tenemos otros dos hechizos más, ¿vale? Veis todo el problema. Los costes muy altos. La brecha del inframundo con un mazo con costes tan altos no funcionaría. Este mazo sí quiero tocarlo. Esta partida... Claro, se me ha ido la olla. El fénix... Vamos a leer el texto. Aunque ya simplemente me he equivocado. Funciona únicamente cuando jugas instantáneo. Y conjuros. Y claro, no sé por qué en mi cabeza, como lo he jugado primero como conjuro, luego ya como criatura no me he dado cuenta de que, claro, la segunda vez lo he jugado como criatura, no cuenta para eso. Entonces, en cualquier caso, no íbamos a poder aprovecharlo. Nos quedan 21 cartas en el cementerio. Ah, esa tierra entra girada. Vale, he cometido otro fallo. Un poco tonto. Vale, tenemos tierra enderezada. Vale, perfecto. Voy a jugar. Eventualmente la posibilidad. Me descarto el templo de la epifanía. Mira, nos quedan 20 cartas. Si pusiésemos los 4 fénix, ganaríamos seguro. Oh, nos lo contrarresta. Primer hechizo contrarrestado. No pasa nada. Sí, sí, pasa. Ya no nos llega el tercer hechizo este turno. Salvo que roblemos justo algo de coste 1. Jugamos tierra girada y atacamos de nuevo. ¡Ah! Nos ha hundido, ¿eh? No dijiste, por favor. Nos quedan 17 cartas en la biblioteca. Vale. Siguiente turno yo espero que con las ideas radicales sí que nos llegue. A ver si el fallo gravísimo del mazo, los hechizos que son muy caros. Oh, perfecto. El robo, perfecto. Cuarto fénix. Nos lo descartamos. Victoria. Ya no me ha votado de quedar a mí. Porque nos quedan solo 16 cartas y tenemos todos los hechizos que queremos ya en juego. Las 4 narcomivas y los 4 fénix en el cementerio. Vale, primer hechizo. Ojo, tenemos que robar un hechizo de coste 2 o menos. Es conjuro. Nos hace encantamiento. Otro turno que no ganamos. Le vamos a matar pegando con las narcomivas. Bueno, el siguiente turno ya sí, con la brecha del inframundo ya sí que ganamos porque podremos jugar todos los optar que hay. Hay por lo menos, como mínimo, he visto dos optar. Pasamos turno. Esperemos que no nos gane él, que nos quedan solo 14 cartas. El oponente no ha jugado nada prácticamente. Venga, va. Brecha al inframundo. Jugamos todo el cementerio. Venga, a ver si nos deja hacerlo. A ver si el oponente no concede. Ay, nos lo va a contrarrestar. Nos quedan 10 cartas. Voy a jugar esto y lo vamos a intentar requerir a él. Va a ser un poco triste, pero es que no tenemos otra opción. Nos quedan 10 cartas nada más. Con esto nos puede dequear 4. Estoy atacando todo el rato con el guarda secreto de Stitón, pero porque no está igual. No me estoy ni preocupando de girar bien las criaturas que quiero atacar. Oh, oh, problemas. Problemas porque solo pegamos de 3 y tiene un bloqueador para el siguiente turno. Le habríamos dequeado a él. Si hubiésemos ido a dequearle a él, le habríamos dequeado a él antes que a nosotros. Triste, pero cierto. Pues, joe, madre mía, qué partida. Qué risa. Le vamos a dequear a él al final. Oh, se sube el guarda secreto de Stitón. Nos va a dequear otras 4. Nos quedan solamente 10. Ya le quedan 4 vidas. Y tiene un bloqueador. Y el guarda secretos. No le matamos el siguiente turno, salvo que top dequeemos algo bueno. Uy, qué partida. Vale, nos quedan 6 cartas en el cementerio. Y ya digo, no, salvo que roblemos ahora un octar o algo por el estilo, no nos va a dar para jugar para jugar 3 hechizos de instantáneo de conjuro. 3 y 3, 6. No nos va a dar. No sé si quiero robar una carta extra, eh, con la idea radical. Vale, nos deja con 2 cartas en la biblioteca. Quedan 2 cartas. El octar. Vale, sabemos la última carta del mazo. Todos nuestros hechizos son de robar, no podemos jugarlos. Hemos perdido. No, no, sí, sí, no, no hemos perdido. Si la hagamos, ganamos. Si no tiene nada, ¿hemos ganado? Tenía otro ladronzuelo. Nos dequea en el siguiente turno. Porque nosotros a él no le dequeamos. Moraré que le dequeásemos, pero no. Qué partida. Qué partida más triste. Al final le hemos dejado a uno pecando con las 4 narcomunas y no hemos sido capaces de devolver los 4 fénix. O sea, hemos tenido los 4 fénix en el cementerio y no hemos podido devolverlos porque este mazo no lleva hechizos baratos. La habríamos dejado a él, yo creo, a lo mejor si hubiésemos ido a por su total de vidas. Ya lo decía el problema. Lo he dicho desde el principio, que no puedes recuperar los fénix con este mazo, con esta versión de mazo. Hay que llevar hechizos más baratos y no los lleva. Ha habido un momento en el cual he jugado a la guarda secreto de titón con la intención de devolverlos y me he dado cuenta de que es un bicho y no cuenta para eso. Es un mazo que necesita cambios profundos, ¿no? Que ahora mismo quizás no sea el momento de buscar esos cambios profundos. Pero es que está claro que tiene que llevar más hechizos de coste 1. O sea, es decir, las narcomibas que aportan. Las narcomibas realmente sí, jiji, jaja, son buenas, pero no son realmente necesarias. Es que ya digo, habría que pasar bien el mazo a ver qué cartas hay de coste 1 en azul-rojo que puedan servir para dequear al oponente. O bueno, para dequearte a ti, realmente, que es un mazo de auto dequeo, ¿no? Y hechizos baratos de coste 1 o 2. Coste 1, básicamente. O sea, instantáneos... Instantáneos o conjuros, pero de coste 1. Vale, aquí no hay tantos, ¿vale? Entonces va a ser más fácil de encontrar, ¿no? Como decía, a lo mejor... No, 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 pero a lo mejor maximizar la altitud... No, este no tiene sentido. El que decía era el maximizar la velocidad, que es rojo. A lo mejor algún choque. No iría mal los choques, quizás, en este mazo. ¿Qué ha pasado aquí? No hay tantas opciones, claro. Aquí está, maximizar la velocidad, pero tampoco, porque estos ya tienen prisa de por sí. Pero, desde luego, quizás hay que quitar aquí las 4 marcomivas. Claro, este es el problema, entonces, ¿no? Que no hay muchos hechizos de coste 1. Por eso el mazo de Fénix, ahora ya, hoy en día, ya no se juega. Se dejó de jugar cuando rotó la anterior estándar, cuando rotó la anterior estándar, que se fueron muchos de los hechizos baratos, instantáneos y conjuros de coste 1, ¿no? Porque es cierto. A ver, los choques son más lógicos. A ver, es que yo creo que habrá que llevarlos para poder conseguir eso que os estaba comentando. Y ya está, pues sí, sí, es cierto, ¿eh? Es que no hay más hechizos de coste 1 que uno quiera jugar en este mazo. El maximizar la altitud no tiene sentido, porque ya vuelan tus criaturas, y el maximizar la velocidad tampoco, porque también tienen prisa, ¿no? Entonces no hacen falta. Vale, pero seguramente la parte anterior, simplemente, con los 4 choques, nos habría ido mejor. Vale, vamos a hacer este pequeño cambio. ¿Algún otro pequeño cambio que podamos hacer? Solamente los 4 choques, por no cambiarlo mucho el mazo, lo dejamos así. También es en cualquier caso, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado original de Pau, y luego mi versión. Y ya digo, el turno en el cual jugué los dos hechizos más la criatura, guarda secretos, y no pude recuperar los fénix arco brillantes, quizás hayan sido el punto clave para no haber podido ganar la partida, porque si me hubiese dado cuenta de que, claro, al jugar criatura no cuenta, como instantáneo y como conjuro, no recuperas el fénix, me hubiese esperado algún turno más, habría podido jugar 3 instantáneos o conjuros en un mismo turno, y ahí sí habríamos recuperado los fénix, y con los 3 fénix en mesa, 2, 3 fénix o 4 en mesa incluso que hemos llegado a tener, sí que habríamos ganado la partida. Y mira que el oponente nos ha dado todo el tiempo del mundo, hemos podido hacer lo que hemos querido todo el rato, ¿no? Pues como mínimo esos choques. Ya digo, la otra opción, la otra opción graciosa, y habría sido esa que os comentaba, el tema de meter el muro, que hace daños, el Gatter Snipe, pero el Gatter Snipe a mí me sonaba que es de Ravnica, no sé por qué antes no lo he encontrado. Voy a reiniciar esto otra vez, voy a poner Trasgo otra vez. Vale, Trasgo de coste 3, y yo creía que era de Ravnica, creía que iba a estar aquí, pero no. O no lo veo porque estoy cieguísimo, no lo veo. Permítame un segundo, ya es la mera comprobación de esto. Si pongo formato histórico y pongo... Ah, se llamaba Disparacunetas. Ah, era de M19, vale, pues esto es para histórica, entonces. En mi cabeza estaba que el Disparacuneta era una carta de... Ah, no he guardado los cambios. Era una carta de Ravnica, no sé por qué, de Gremios de Ravnica, pero obviamente no lo es, es de M19. Vale, aquí al final he quitado los choques por error. Vamos a quitar la carta que dije, vamos a quitar las 4 narcomivas, que no aportan tanto como parece. Vamos a meter los 4 choques, y ya digo, lo demás, pues vamos a dejarlo, pero tampoco estoy súper emocionado. Venga, juguemos una última partida, a ver si conseguimos la victoria, porque la primera partida, pues bueno, nos dejaron ganar básicamente, no pusieron mucha resistencia. En la segunda también nos quisieron dejar ganar, pero no pudimos, no pudimos, nos autodequeamos nosotros mismos. Yo creo que si hubiésemos intentado dequear él, habríamos ganado. Y el fallo ha sido un fallo, el no jugar el guarda secretos de tono cuando tocaba. Vamos a jugar la tercera partida, a ver si conseguimos una victoria clara. Estaría guay salir. Estaría guay también robar otra vez los secretos ahogados para autodequearnos mucho, y a partir de ahí, bueno, a ver si conseguimos ganar la partida. Ya lo digo siempre, con los mazos del suscriptor, cada victoria es buena, cada victoria es importante. Mira, pues tenemos una buena combinación de hechizos. Ahora sí, dos hechizos de coste 1 y otro de coste 2, lo cual significa que en el cuarto turno podríamos empezar a hacer cosas. Aquí el oponente ya sabe qué mazo tenemos. Ha ido un choque, no ha ido un fénix, una pena. Pues voy a pagar dos vidas, y vamos a hacer entusiasmante la posibilidad final del turno, yo creo, para descartarnos este fénix. Porque si os dais cuenta, lo podemos recuperar el siguiente turno. Tenemos triple hechizo. De coste 1, quiero decir. Necesitamos robar una tierra, pero... ¡Uy, mono azul! ¡Qué raro! A ver, aquí puede caernos un counter, lo cual te fastidia, porque te hace 2x1. ¡Oh! Hemos robado otro fénix. Y una idea radical. Y no tenemos... No tenemos la tercera tierra. Voy a robar simplemente una carta para tener este idea radical en cementerio. A ver si sale justo la tierra. Pues no. Estamos fastidiados entonces. ¡Ay! ¡Qué pena! La mano era muy buena. Era muy buena esta mano. Para haber devuelto el fénix este turno. O 2 fénix el siguiente. Mediante idea radical. Creo que es una especie de mirror, ¿eh? Voy a pagar 2 vidas para hacer y de erradicar al final de su turno y descartarnos el fénix. Y en el siguiente turno ya sí devolvemos 2 fénix del cementerio al juego. Que no puede contrarrestar. Puede matarlos, pero no contrarrestarlos. ¡Oh! Un kraken. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero claro, el kraken le obliga a girarse entero. Y eso nos da vía libre. Podemos matarlo, de hecho. De hecho, lo más inteligente es hacer doble choque a este kraken. Creo que los choques son una buena inclusión en este mazo. Voy a quedar los secretos ahogados. Ahora sí. Vuelven los fénix. Y contra una azul roja, 2 fénix ya en mesa son un problema. Le bajamos a 14. Perfecto. No me voy a autodeckear este turno. Porque tenemos secretos ahogados. Y además, quiero juntar 3 hechizos en un mismo turno. ¡Oh! Lo exilia. ¡Qué duro es eso! Perdemos un fénix para siempre. No se juegan muchos hechizos de exiliar. Pero el fuego de la alguna basada últimamente se está... No me digas que tienes 2. Como ganamos ahora. Eso no es nuestra única win condition. 2 fue... Es que de verdad, pongo un circo y me crecen los enanos. A ver qué hay en el top. Otro dulce olvido. Me lo voy a quedar. Vamos a intentar autodeckearnos. El mazo prácticamente entero el siguiente turno. Y a encontrar los 2 fénix que faltan. Nos quedan 39 cartas. Pero ojo que podemos dequearnos... Ya sé que no todo, pero sí bastante del mazo. Necesitaríamos... No, realmente no necesitamos mucho más. Vale, entonces como os decía. Vamos a autodeckearnos bastantes cartas con los secretos ahogados. Y la guarda de secretos titón. A ver si cae... Necesitamos encontrar más fénix. Ya digo, ¿eh? Que si no, no hay... Vale. Vamos a autodeckearnos otras 4 cartas más. 6 cartas más. Vale, pues parece que no está por la labor el mazo. Vamos a dequearnos otras 6 más. Tercer hechizo. Que salga por lo menos un fénix. No lo puedo creer. Qué gafe. Qué gafe. Qué mala suerte. Vale. ¿Podemos jugar 3 hechizos de turno? Sí, con las brechas del inframundo sí podríamos. Podemos matar a ese kraken del nadir con los choques. Aunque yo creo que va a tener un counter o va a tener algo. Ahí está el counter, sí. Ese counter... Vamos a autodeckearnos otras 2 cartas más. Guau, estoy súper tenso, ¿eh? Bof. Y... Me guardo el optar y las dos ideas radicales. A ver si... Nos quedan 17 cartas. En estas 17 cartas, que nos las podemos dequear prácticamente el turno que viene enteras, tienen que estar los 2 fénix que nos faltan. Entonces, mala suerte sería que tuviese otros 2 fuegos agresadores. Vamos a... Bueno, podemos esperar, yo creo. Que el siguiente turno va a pegar 5. Vale, me espero un par de turnos más. Vale, mi turno. Os imaginais que hubiese robado el fénix habría sido gracioso, ¿eh? Vamos a hacer esto primero. No es mala del todo, pero vamos a tirarla para abajo. Y vamos a comenzar, yo creo que con un optar. Bueno, primer hechizo. Nos autodequeamos. Ahí te tiene que quedar un fénix. Pues no. Esta sí nos vale. Y además escrutamos 2. Venga, nos la vamos a quedar. Nos quedan 11 cartas. Ahí va un fénix por fin. Escutamos 2. Podemos jugar un hechizo del cementerio. De instantáneo de conjuro. No implica coste. Vale, menos mal. No me lo puedo creer. Estamos igual que antes. Y yo creo que vamos a jugar el optar. Bueno, lo contraré este o no lo contraré este. No pasa nada. Porque hemos jugado 3 instantáneos o conjuros. No me lo puedo creer. Lo vamos a robar. ¿Qué es? ¿Mejor robarlo o tirarlo para abajo? Tenemos que robarlo. Y lo jugaremos desde la mano el siguiente turno. Bueno, un fénix en el juego. Al final nos hemos acabado robando el otro fénix. Lo malo es que para ganar con esto necesitamos un montón de ataques. Nos quedan 6 cartas en la biblioteca. Estamos igual que antes. Un choque. Tenemos los 2 fénix en el cementerio. Vale. A lo mejor hasta le podemos dequear a él. Estoy igual que antes. Es que este mazo dequea más al oponente. Que te dequea a ti. O sea, no. Te dequeas un montón, ¿vale? Podríamos dequear al oponente. Pero que con los fénix no acabas de ganar. Se nos está empezando a ir de las manos el kraken. El kraken se va mucho de las manos. Pero la verdad es que lo podemos bloquear bastante con fénix. Bueno, es que nos quedan 6 cartas en el mazo. ¿No le vendría mal a este mazo? Ay, se me olvidó de bloquear un token. Estaba ya distraído. Bueno, no va a importar mucho. Esa vida que he perdido. Vale, entonces. Veamos, pensemos. Idea radical. Uf, es que robamos. Pero lo tenemos que hacer. Me descarto el... Y le hacemos... Ya le dequeo a él. O sea, es decir. Nos quedan 5 cartas. Vale, primer hechizo. Segundo hechizo. Traída radical. Tenemos que robar, desgraciadamente. Otra tierra. Qué triste. Qué suicidio. Y los 4 dulce olvido en el cementerio. Vale, vuelven 2 fénix. Aquí queda una brecha. No. Si lo último... Oh, un choque. Un choque. En lo contrario, esta. Quizás me tendría que haber esperado mi turno. Para tirar ese choque. Nos tenemos que haber esperado nuestro turno para que no nos lo pudiese contrarrestar. Si esta carta última es una brecha del inframundo, que es que no lo sé. Tendríamos que repasar todo el mazo. Si es una brecha del inframundo, podríamos ganar con los choques. Que tenemos en el cementerio. Que están todos. A él no le dequeamos, obviamente. Aquí tenemos que bloquear. Sigue sin ser letal su ataque. Pero el siguiente turno ya sí lo sería. No. Este mazo no funciona. No funciona. No funciona. Pero bueno, lo hemos intentado. Ha sido divertido intentarlo. ¿Veis? No funciona. Brecha del inframundo. Bueno, ni nos ha salido. Oh, pero este mazo no acaba de cuajar. No acaba de funcionar. Una pena. Una pena. Bueno, yo creo que es mejorable, ¿vale? Habría que pensar bastante bien qué cartas se le podría meter y cambiar para mejorarlo. Pero es que es cierto. Cuando rotó el estándar, en el anterior estándar, perdimos muchas cartas. Y por eso el mazo de Fénix este año no acaba de salir. Y el año pasado Fénix era uno de los mejores mazos de estándar y este año ni lo hemos visto jugar prácticamente. Así que bueno, aquí está la prueba, ¿no? La demostración. En cualquier caso lo hemos intentado, no se puede decir que no. Bueno, si queréis mandar una nueva versión que funcione de este mazo, mandadmela, pero ya que funcione, por favor. Bueno, muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!